Pues ya diría que son cobres, ¿eh? A Thunderbird Mira mi drone skin Qué bonito ¿Ya tienes drones con skin? Claro Soy nivel 32, pero no me dan más Pichos Los cobres, ¿eh? Jejeje Impotentes, tampoco ¿Dónde va la osa? No sabía yo que no vamos a jugar contra cobres Hostia, qué pereza Oh, chaval, ¿ves el AK? Skin black ops Skin black ops, literal, ¿eh? Se llama así, tío Ay, mamá Oye, por favor, ¿eh? Lo he herido, ¿eh? Ya, pero hay dos ahí Así que lo han revivido Pues nos habéis dado cuenta Hostia, cabrón No lo veo, ¿eh? No veo yo el clutch este Torre, 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 torre Torre, 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 torre Torre vigía Sigue piqueando Hay uno, hay uno, está bien O sea, hay dos Esa está... Me cagueño Esa es una cerca, ¿eh? Ay, no hay drones, no hay nada Una cacud, combate Una cacud, combate Cuidado Cuidado que te matas Te voy a matar Un esquema Ay Se curao ¿Por qué tienes los claymores? Siempre han tenido los claymores, Feru Feru, por favor ¿Cómo? 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 Los frags Esto es como el Nico Que no sabe para qué sirven las habilidades Sí, ¿eh? Los frags Es que son así ¡Ah! Ay Una escopeta No, hijo de perra Eh, ¿váis a rushear todos o alguien se viene arriba? Yo voy normal, ¿eh? Yo voy a rushear Sí, 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 normal, normal Ay, mira Arriba de torre Oye, esto de que la araña te capture ¿Cómo? Vale Este juego es una puta basura, tío Yo lo siento mucho ¿Pero a quién coño le ha dado? Porque a mí no me ha dado esa persona, tío Es que... Está bugeadísimo, tío La bandería Los escudos van... Puede o ir bien para ti o ir mal para ti Tengo problema con el Warden Hay una Kim Main Va a haber rotación Ha muerto Warden Y el de... La columna se ha pirado Rotación Ha abierto rotación aquí A la izquierda ha pegado, ¿vale? En todo Sigue ahí, en la izquierda alto Deja el drone si quieres y te lo miramos ¡Aquí izquierda, izquierda! Pegó a la izquierda, pegó a la izquierda Pegó a la izquierda Se abre, se abre derecha Derecha Pasillo No, aquí en la puerta derecha En la brecha, en la brecha ¡Ah! Pero en la derecha ¿Puerta derecha, pasillo? Pasillo Es que no sé por qué Claro, ahí corta, sí Te tenemos, te tenemos Va pasillo Planta default Planta default Dale default Dale default Pasillo Lo va a tirar un C4, ¿eh? Es que te va a tirar un C4 Baitealo, baitealo, tranqui Sigue ahí Rotación Pasillo, 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 pasillo No Sigue ahí en mi Puerta derecha No Vale Al final de todo, Saulito No, en privacidad Perdón Subes aquí el drone Es que Mateo la mira y pensaba que lo había dejado en Jure Y de repente disparo y está muerto Y vi que me dieron la kill Es que no entendí nada Ya sabemos que hay Oryx Ya sabemos que hay mira Hay mira, hay Oryx Hay... No sabemos eso Miguel Dime Dime Dile a Enrique cuando vuelva que ha salido el Lego Star Wars en Grimpa ¿En serio? ¿Cuál? ¿El último? El Skywalker Oh, me lo pillo Eh, mirad mi... Mirad mi back, chaval Díte, por favor Mirad mi back, por favor, te lo pido Ah, yo tengo uno antiguo Yo tengo uno de Rogue Super exclusivo, el de 2019 Joder 18, ¿no? Rogue Como 18, no me acabe No, no, 18 A mí es que se me ha desbloqueado Porque tengo el pack ese de todos los pases Es de Rogue, uniforme de Rogue Por el garaje, chaval Toma Rogue Toma Rogue Aguanta... Aguanta, aguanta, aguanta A ver... ¿Puedo tirar granada? No, no puedo Ah, a la izquierda como... ¿Tiro granada? Bueno Ahí, ahí... No vas a poder, eh Espera No la desperdicies Pa' que no matarle cuando estaba detrás del... Que asco de juego, tío Pues me ha quedado mazo a vida, eh Ha roto el escudo Tira otro Ubu Recuerda, recargando, recargando Pilar, pilar Pilar, pilar Pilar, pilar Pilar, pilar Vale, la dokepista en punto, eh Joder, pilar Ahí, eh Te ha matado a la mira No, 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 no Las escaleras... Ayúdale Ayúdale La escalera, pilar Y quiere pilar El otro en el fondo Rompe la campo La campo, a ver si no... 50 balas, eh No te... Pases Yo intentaba rotar, eh Ahí no vas a poder hacerlo ¿Al fondo o cruz a izquierda suena? No es de bomba, creo No, está en pala, no, está en pala Es un bug lo que queda en muchos paquetes, eh Aprovechadlo Está en la otra bomba Eh... Cerca de rotación o así Mirando pasillo Es pa' curarte, eh No está de nada Yo te miro el pasillo Pasillo, pasillo Has roto el drone No te paro No te paro Pero ya no tengo más cargadores, eh Deja eso, deja eso Eso da igual ya Cuérdate un poquito ahí, sí Lo va a compensar ¿Quiera? Ahí Qué buena Hola Tienes elinspivo 摯ar ¿Cómo funciona esto,EDA Gat menos Cada vez C home Tienes el Ab giver Tienes elen Sí Tienes otros金 Valor Hay uno rapeando armería Yo los invité sin más, bosteado Dentro de armería, laico Doble Oye, tío, la Twitch a media vida ¿Dónde? En... En dormitorio Estoy solo en punto, eh En ping, en el ping ¿Y lo puedes meter C4? Se va, se va Vale, dime en paz C4, ¿vale? Yo La Claymore ahí, pero yo creo que no lo podemos El otro está fuera No, con la cámara Con la cámara, maestro, dime en paz C4, ¿vale? Tengo uno en... Es que estoy solo en punto ¿Dónde? ¿Dónde? Pero Dish, es que yo no sé dónde estoy Cuidado, main, main, main No, qué onda en main, tío Plantando en punto aquí Pin Plant, 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 plant Puta madre, me da igual, plant Pero no me puedes dejar solo en puntos No, no, no es un problema George está aquí contándonos su vida Yeah, yeah yeah Yeah, no lo Labour Spain Have a really good team But only... ¿Otro vez más armarías? Eleven Twelve And If If You 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 ¿Has ido ya? Hay uno en el Rappel ¿Sabes qué es mejor que Forza? Me playing a bomb Ah, I was I'm joking I hope, I hope Level thing You guys playing cost I don't receive the The notification for the live Because I broke my phone And now I don't have Twitch on my phone Sube un Rappel Un PC, un PC Vino de Zeta el Drone, seguramente venga desde ahí en la jamba Está un poco chetillo los soldes para eso Ventana de Rappel Chuchu Aguanta, aguanta No, tío En... Puerta de piano Pía el escudo, pía el escudo, mute Quédate en el escudo Estoy ahí, estoy, estoy Tenéis una Rappelando, no sé dónde estar ahora Sí, intenta ir, Solis Acércate a Blancas Estamos los dos arriba ¿Seguro? Puedo... Cortarles el plante, eh? Desde abajo Aguanta abajo, aguanta abajo Está plantando, ¿no? Está plantando No ¿No? No, es el Defo, que está en piano Es el Defo, que está... Ah, se puede... En trofi Claro Rappel En... Enviarlo 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 en bullying No cruces, eh A ver si le puedo tirar los dos impactos de abajo Y... Cortamos el planta y fuera Juego atrás, yo juego atrás Yo juego atrás Hay una en ventana de classroom Entra, entra Dentro, dentro Cuidado, ático, cuidado, ático Ya, 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 ya No da ninguno Plantar Yo estoy jodido, eh Están ya en kids, eh Plantar, niño Ve, 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 ve No me da tiempo Míralo Qué mocha Qué vallena Qué vallena Vaya mocha, tú Hostia, las holis Está fuerte, eh Uy, qué ojo más grandes tiene, ¿no? Tampoco hay espacio en la escuadra Pues... Sí, yo me voy después de esto Sí Tenemos un huequito No, robo Hay drone de Twitch, ¿vale? Para la mira, he roto uno No, joder, es que me mute Me he dado mi vida Voy ¿Pongo la mira o no? Ponla El smoke Porque va el último... Ya está, eh No quedan drones de Twitch Hay un drone aquí, Macaco No, no puedo picar No se irá a tirarme un drone ahí, ¿no? El Flores, no tendrá los huevos Si lo hubiese dejado, lo mataba ¿Está solo? Uh Defuse Nadie está cubriendo main, eh No, no, tío Ni falta que hacer ¿Está barricado? El defu está aquí, ¿vale? Hay uno por main Venga, que venga Venga, que venga La verás Venga, la verás No dije si estoy desprotegido, hombre Joder. Son dos, eh. Va uno para el defu. Freezer no hay nadie, eh. ¿Seguro, no? Abre la hatch. Lo aguanta ahí, ¿vale? Yo tengo aquí. Vale. Yo te aviso si se me pone un pavo delante. ¿Muerto en main? Tío, me parece que las ruedas son más largas que antes, eh. De verdad, te lo digo. Calera. A bajo, pilar. Pero hay una cámara ahí, ¿no? ¿No? ¿Porta? ¿Quién queda? Calera, calera, calera. Eh, hatch, perdón. Me lo hago un 180. Vale, me lo he quitado. Animación, no, culiao. ¡Culiao! Bueno, pues, bastante bien, ¿no? No hay si se me vea, eh. Mira, qué guapa. Va a salir un buen jugadón ahí con... ¿Vamos a salir? Si. 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 Tevin. ¿Laps. Eh, ¿no? No, no, no. We have to play them though. Cloth. 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 ¡Gracias!